Hola gente, soy Jovan y como les prometí, antes de que se pierdan este fin de semana les iba a pasar los acordes de cómo tocar héroe con una guitarra acústica. En el disco originalmente la guitarra está básicamente tocada con una sola cuerda. Durante toda la canción la guitarra pisa una cuerda y va cambiando de nota pero siempre una cuerda. Solamente se abre acordes completos durante los coros. Ok, la estrofa tiene tres acordes. El primero es un do sostenido menor pero yo siempre las dos primeras cuerdas las dejo al aire, o sea que suena así el acorde, el acorde es aquí. Luego bajan a un si, el mismo cordo que han hecho bajan dos trastes y tocan un si, luego bajan a otros dos trastes y tocan un la y esto va a sonar algo así como... Con eso tienen las estrofas cubiertas y los coros son... El mismo acorde, do sostenido, si, la, luego pasan a un fa sostenido menor, regresan a la, si, la y cierran con un sol sostenido mayor. Con eso tienen todo el coro completo, entonces el coro básicamente suena... Y si se atreven, si te agarran un poquito más de cancha, el pase a la siguiente estrofa es esto... Y ahí arranca la siguiente estrofa. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto. Estén satentos en Facebook que voy colocando cada semana donde van a venir los nuevos shows y también voy a estar respondiendo sus preguntas. Y si desean más canciones acordes y que se yo, como tocar algunas canciones, solo me tienen que escribir y pedirlas. Gracias por estar ahí. Chao. 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 Chao.